Hoy le toca el turno a Alonso Cueto con su obra Demonio del Mediodía. No sé si esta obra es su primera, su quinta, su décima o su última obra, sus últimas novelas escritas. No tengo mucho conocimiento del autor de aquí. Acá en la portada o al menos en su contenido se puede observar que es el de acá. Se puede observar que es un profesor, se dedica a esto, se nota que le gusta porque la historia es interesante, es bonita. Claro, ahora depende también de los gustos de los lectores. En mi caso yo soy un consumidor que le gusta experimentar nuevas historias. Hasta incluso yo llegué al punto de leer este libro sin saber un poco de lo que trataba. Lo bueno de esta novela es que tiene buen lenguaje, te atrapa. Creo que la mayoría de las novelas tiene que ser como una película y su marketing. Tiene que mostrar cosas interesantes al principio para que el lector se quede hipnotizado con la historia que está contando y que quiere desarrollar en todo este proceso de lectura. Entonces el autor tiene que ser un poco avivado para poner escenas interesantes, acontecimientos que llamen la atención del lector y para que se queden impregnados ante el repaso de esta obra. Y creo que eso es la característica de las buenas obras, como las películas, o no sé, supongo, como todo, ¿no? Como las canciones. Es la primera impresión que te da el material que está presentando para que tú la sigas consumiendo más adelante. Así que esta obra presenta eso, ¿no? Estás cuidado al inicio, tienes buenos hechos que te dejan pegado a la historia y con ganas de saber más. Algo que resulta interesante de esta obra, lo más resaltante incluso, que llega a tener como contenido, son sus personajes. Entonces, los personajes como Ricardo, como Renato, como Celia, los protagonistas de este libro, son muy llamativos. La obra resalta, resalta bastante por la construcción de ellos. Por la capacidad del autor que tuvo para poder construirlo, para poder armarlos. Poder no solamente ser personajes de papel, sino también llenarles de alma, de sentimientos profundos, de pensamientos según a sus acciones. Pensamientos coordinados, pensamientos... Tiene una palabra esto. Son pensamientos sincronizados. Entonces, me olvido el nombre de eso, ¿no? El nombre de cuando la acción tiene que ver con los pensamientos, ¿no? Con lo que cree. Eso es lo que tienen los personajes, ¿no? Están sincronizados los que piensan con lo que hacen. Claro, y me refiero a eso según su género también, ¿no? Porque los protagonistas de esta obra son el doctor Ricardo Borda, que es un señor de éxito. Todos son abogados, ¿ya? Él es más poderoso de todos, tiene su estudio propio, sus empleados. Y ahí sus empleados son los otros protagonistas, quien es Celia. Espérate, otra vez, ya, ok. Es Celia, la otra protagonista, su amante del señor Ricardo Borda. Y está el Rinato, quien es otro empleado sumiso. Este, como que el perdedor, ¿no? Entonces, a ver, este, me encantan los personajes de esta obra porque están bien estructurados, están bien hechos. Las cosas que les pasan incluso te llegan a afectar. El cómo lo cuentan, cómo lo dicen y cómo lo toman, ¿no? Las acciones. Ahora, este, esta obra está narrado en tercera persona, ¿no? Así empieza la obra. Pero me pareció un poco raro que, por momentos, los personajes tomaran sus pensamientos o que la obra se convirtiera en primera persona, de acuerdo a los personajes que iban contando su vida, su forma de pensar. Me pareció un poco raro, ¿ya? Pero al final es como que te vas adaptando y dices, ¡ay, ya, no, qué bien! Hasta incluso lo ves conveniente para la trama porque lo ves más profundo y lo ves desde su punto de vista de cada personaje. Entonces, siguiendo con los tres protagonistas, están bien hechos. Y la coordinación, la química que hay entre ellos, te deja sorprendido y quieres ver más de su mundo, cómo piensa, cómo toma las cosas. Y ahora, este, ya dije que los tres personajes están bien hechos. Y no solamente eso, o sea, la obra te sorprende, en sí, por sus personajes, como ya dije. Porque, aparte de los principales, también vienen los secundarios. Y esta obra no solamente tiene primarios y secundarios, sino también tiene personajes hasta terciarios. Creo que ni siquiera existe la categoría, pero yo lo pondría así porque los personajes secundarios también están bien desarrollados. Y te dan, este, te dan gracia incluso, ¿no? A mí, por ejemplo, aparte de los personajes principales, que son los tres, que te llegan a conectar bastante porque te cuentan sus vidas, qué pasó, cómo vivieron, cómo tomaron las situaciones. No te hablan mucho de la vida de los personajes, del desarrollo, de su crecimiento, de los personajes secundarios. Pero su forma de ser, su personalidad, su forma de tomar las cosas, o la forma de aconsejar, porque eso, hay muchos consejos en este libro, de los personajes secundarios a los principales. Su forma de aconsejar, o sea, refleja su forma de pensar, ¿no? Y esas acciones, esos consejos, llevan a las consecuencias y al desarrollo de la historia. Así que los personajes principales, como los secundarios, están muy bien desarrollados, muy bien estructurados, sus personalidades. Por ejemplo, el amigo, el amigo King Kong de Renato, la amiga Carolina de Celia, o hasta la misma, la misma, este, secretaria de Ricardo Borda. Son personajes que te llaman la atención. Julieta, ¿no? Su forma de ser es impresionante, te mates de la risa, ¿no? Le ponen muletillas a los personajes, y eso es lo que más me llamó la atención. Por ejemplo, el amigo le dice, valga la redundancia, cada vez que habla con él, dice, tiene su propia palabra. Y de verdad, te transmite una realidad bien creíble, porque cuando tú hablas con tus compañeros o con otras personas, cada quien tiene su forma de hablar. Y eso también lo representa al libro, y es algo natural, algo tan obvio, que lo pone acá, y te inunda, te atrapa en su realidad del libro. Y aparte, este libro también trata de eso, ¿no? De, narra las vidas cotidianas, la forma de ver de cada uno, y cómo va pasando, va pasando el tiempo. ¿Es una historia entretenida? Yo creo que depende de cada uno. Si me lo preguntaran a mí, o si yo mismo me pregunto, pues sí. Me gustó, me gustó bastante la historia. A pesar de ser, de narrar la vida cotidiana, los hechos simples de cada persona, ¿no? Por ejemplo, de la protagonista, habla de cuando vas a ver a su primo, te narra hechos de la vida cotidiana. Hay algunos acontecimientos que sí te dejas sorprendido, ¿no? Creo que va a ser de toda historia, sino para qué te la están contando, si va a ser igual a todas las demás. Pero, este, aparte de la columna vertebral de esta historia, el relleno es bueno, ¿no? El, la, tiene su nombre, el, el eclipse, elipse, este, el paso del tiempo que hay entre un hecho importante y otro hecho importante, es bueno, es entretenido, son hechos de la vida cotidiana, pero que, por su forma y en cómo lo cuenta, por su forma de hacer ver a los personajes, te impacta y te deja, te vuelve parte de ella. Estructura. La estructura de la obra es simple, no hay mucho de qué hablar en sí de la obra, porque son ciertos acontecimientos que te llevan a ciertos resultados, y de esos ciertos resultados, se quedan con sus consecuencias, y así es como termina la obra de los personajes, y así este, este gruesor de obra es lo que cuenta, es lo que cuenta eso, pero su forma de decir simple y un poco poética a la vez, te atrapa y puedes disfrutar de eso un buen rato. Luego, los temas que tocan, ya lo dije hace un momento, se me escapó, quería decirle este, este fragmento del video, los temas que tocan es de la vida cotidiana, es sobre el paso del tiempo, sobre las cosas que uno hace en determinado momento, ya lo dije, en un determinado momento, y los resultados que tienen estos, sobre secretos que pueden guardar algunas que otras personas, y las personas que están a nuestro lado, y las infidelidades, es interesante. Y al final, me gustó el mensaje, el mensaje que tiene la obra, o bueno, no sé, al menos el mensaje personal, yo creo que es un mensaje abierto, para que cada lector lo entienda como tal. Entonces, para decir el mensaje de la obra, creo que primero tenemos que ir con el título, Demonio del Mediodía. Demonio del Mediodía, yo pensé que se refería al mediodía exactamente, porque había muchas cosas que hacían los personajes, ¿qué pasaba al mediodía? Se iban a reunir al mediodía, comían al mediodía, o pensaba tal cosa, se va a cuenta que estaba tarde, se iba, y justo era el mediodía. Yo pensé que era por eso, entonces, yo pensé que el lector no tenía, perdón, el escritor no tenía imaginación, y dije, ay, entonces, como se repite mucho al mediodía, lo voy a poner. Pero al final lo explica. Y me parece muy lógico, o muy acertado su título, porque él lo denomina así, la novela, porque es una reflexión, es una metáfora a la mitad de la vida. Cuando las personas van viviendo hechos, ya sean buenos, sean malos, sean lo que sea lo que vivas, la vida sigue, o sea, tu cuerpo se va a desarrollar, te vas a poner bueno, de acuerdo a los cuidados que le des, pero después de cosas buenas, tal vez, que se te pasen, que te experimentes, vas a llegar a la mitad de la vida, vas a llegar, inevitablemente, si no te mueres, a los 50 años. de acá a los 50 años, tu cuerpo, tu piel, se va degradando, se va, este, va subiendo de peso, va perdiendo algunas habilidades, este, empiezas a pelear con tu familia, y empiezas a tomar unos pensamientos que antes no tenías, y así, y así hasta que llegas al día de tu muerte, y de eso habla de la vida, de la vida cotidiana, cómo va formando, este, la vida en total, ¿no? Cada día, va formando nuestra vida, y de eso te habla la obra, y te pone demonio del mediodía, porque es una reflexión, es una apuesta a pensar, a cuando ya uno llega a la mitad de la vida, y yo dije, ¿no? al principio, que creo que el mensaje depende quién lo lee, porque al menos yo que estoy, no estoy menos mal a la mitad de la vida, te pone a reflexionar, el autor, por ejemplo, que nace en los años 50, en 1954, ya a esta altura, ya está por la mitad de la vida, y más incluso, ¿no? Y supongo, ahora me pongo a pensar, en este momento, ¿él estará pensando en su demonio del mediodía? Las personas mayores, que están leyendo esta obra, o que han tenido la oportunidad de leer esta obra, supongo que también se quedarán pensando, reflexionando sobre las cosas que hace, y, este, yo creo que el mensaje, el mensaje va a ser variado, de acuerdo a quién lo lee, cómo lo lee, qué situación, lo está disfrutando, este, esta historia, y al final, se basa en eso, la historia se basa en cómo, cómo la persona llega a envejecer, llega a la mitad de la vida, y uno se pregunta, ¿qué más voy a hacer? ¿no? Y ni siquiera se preguntan, ya, ya a estas alturas, ya has construido su vida, ya has construido tu destino, ya tienes tus, tus bases, en dónde has estado parado, todo anteriormente, ¿no? En todo lo que has hecho, y lo que tienes que hacer es seguir adelante, y sí, este, por cómo lo explico, suena depresivo, pero, no es que suena, es depresivo, la obra llega a ser depresivo, yo me he quedado pensando, te quedas, este, a veces triste, yo me he quedado triste, porque, te deja, ¿no? te hace ver la realidad, y creo que, en parte es bueno, si eres joven, es bueno, porque, te, te hace pensar, y te, te metes el chip de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Aprovechalo, ¿no? Y tal vez, este, llegas a ser uno de los personajes, que es el libro, ¿no? Y, este, te pones a montar tu propio estudio, tu propia empresa, o tus propias cosas, o de acuerdo al estilo de vida, que tú quieres llevar, ¿no? Este, tomas tus acciones, pero, empiezas a hacer algo con tu vida, para que cuando llegues, a tu medio, a tu demonio del mediodía, no te quedes, este, con las ganas, o, estés triste, por decir, no he hecho lo que quería hacer. Si me dieran a escoger, una parte favorita del libro, sin duda, sería la página 323, 362, perdón. Acá ya llega al punto de quiebre, de toda la historia, acá, es donde el autor, lo cachetea psicológicamente, no, donde el autor, sí, claro, dije el autor, donde el autor lo cachetea, al Héctor, porque, uno de los personajes, protagonistas, principales, toma una acción que te sorprende, aunque no mucho, ya, por las circunstancias en donde se encuentra, pero, la acción que toma, es, este, bien, este, bien alocada, ¿no? este, y, ya, bueno, entonces, describen esta situación, en este, este apartado de libro, en esta página, que es la 362, y, me gusta esa parte, más que todo, porque, por lo que le sucede al personaje, ¿sí? Por lo que le llega a pasar, y cómo lo describen. Ahora, la frase que más me gusta, es esta, o sea, la que resalta de toda la obra, y creo que, también, sintetiza a toda la obra un poco, que dice, uno hay que elegir, y no dejar, que elijan por ti. Bueno, este, autonomía, ¿no? Autonomía ante la vida, antes de que llegue tu muerte. Ahora, me toca pasar, un pequeño, me toca hacer un pequeño resumen, de la obra, para decir de qué trata un poco. El primer personaje, que nos presenta, este autor, Alonso Cueto, en su novela, de aquí, Demonio del Mediodía, es, este, ¿quién era? Ah, Renato. Es Renato, el señor de la hoz, así era su apellido. Él, él era, él era un abogado, más o menos de 30 años, con una persona, una personalidad, quedada, no hablaba, era blanco, él se decía, se describía como un cholo blanco, blanco, blanconazo, y, este, no hablaba mucho, no era expresivo, pero cumplía bien su trabajo, y por eso que tenía un puesto también, en aquella, en aquella, en aquel lugar donde trabajaba, que era el estudio del señor Borda, Ricardo Borda, quien es otro personaje importante en esta, en esta novela, y él es, este, un tipo así como, como escribirlo, como Miguel Ignacio, el de las casas, de una serie conocida acá en Perú, y, él es, este, un canchero, que tiene el mundo en sus manos, lo ha tenido, lo tiene, y después de lo que le pasa en la obra, lo sigue teniendo, es un tipo que sabe lo que quiere, sabe lo que hace, va, trabaja por hacer sus cosas, que él desea, y, este, tiene mucho poder, tiene bastante influencia, en la política, tiene muchos conocidos, contactos, y sabe hacer las cosas, cuando la desea, y es por eso que él tiene así, muchas ninas a sus pies, ¿no? Y una de ellas, muy aparte de su esposa, claro, hay que mencionar a su esposa, quien es María Luisa, que no es un personaje muy desarrollado, si bien anteriormente he dicho, que tiene personajes buenos, pero se divide en, en tres, y ahí, los primarios, los secundarios, y los terciarios, creo que su esposa encajaría, perfectamente en eso, en los personajes terciarios, es un personaje simpático, su esposa, que siempre, le está acompañando, al señor Ricardo Borda, pero él en sí no la ama, solamente lo usaba como adorno, hacia los eventos importantes, ¿no? Es un diamante, que tiene que presentar, ante sus compañeros, ante las personas importantes, con las que él interactúa, pero de ahí, nada más, vive en un estilo, de vida normal de pareja, pero solamente en la casa, porque afuera, y en su estudio, es un sinvergüenza, un caradura, de lo peor, tiene mujeres, por cuando, cuando él quiere, su esposa sabe, pero como es, este, está basado en los años 80, está, está fuerte el machismo, es normal, es de la naturaleza, esta situación, así que la esposa no dice nada, y siempre le es fiel, al buen Ricardito, claro, si ahora, se presenta esta situación, muere, pero, nos montamos otra vez, a la novela, Ricardo es, este, es un empresario exitoso, sabe bastante leyes, es bien conocido, y tiene su, un deseo, tiene un deseo, que, después voy a explicar, para explicar los deseos, de los tres personajes, entonces, hablando de, ya de los dos personajes, y hablando, que el señor Ricardo, también tenía sus, sus amantes, aparte de su esposa, hay un amante, que resalta entre todas ellas, dos sencillas, pero voy a hablarle, primero, de la más joven, de Celia, ella es una empleada, de su estudio, que no lo vamos a saber, hasta más adelante, es una empleada simpática, es de morenita, con el cabello largo, este, y, negro, y, muy llamativa, porque es, hermosa, es bonita, si, y el, el doctor Borda, se la está tirando, y, va a tener un impacto, muy fuerte, en la historia, entre ambos, porque, esa relación, carnal, solamente, se va volviendo, también, sentimental, se va volviendo fuerte, y, los enlaces, por ambas partes, los sentimientos, por ambas partes, se van a ir solidificando, cada vez más, pero, no nos adelantemos, y sigamos, con los amantes, yo dije, que, el Ricardo Borda, tenía, dos amantes, la más joven, ya la pronuncié, y, la segunda, es Julieta, un personaje secundario, que, me encantó, uno de los que me encantó, los personajes que están, los personajes secundarios, son los que están, más apegados, ella tiene una actitud, este, dejada, ¿no? como que, tiene carácter, la chica, no, nada es chica, la señora, porque, es contemporánea, y mejor amiga, de, este, María Luisa, la esposa de Ricardo, que está la amiga, ¿no? están amigas, que se comparten el novio, claro, que María Luisa, no sabe, entonces, Julita, este, ya me la podía imaginar, es una señora, con los pies, sobre la tierra, bien decidida, acepta, la relación, que le propone, Ricardo, todos estos tiempos, es bien fiel a Ricardo, su personalidad, es una personalidad dura, y bien lisurienta, pero no lisurienta, a modo, a modo de, de poder, este, asquearte, ya de tantas lisuras, sino que, dice las lisuras adecuadas, o lo dice, de manera elegante, incluso, es una señora elegante, y, lo dice, hasta dice las malas palabras, con elegancia, y con oportunismo, y es una señora, es un personaje, al cual a mí, a mí me encantó, aparte de los tres principales, es, ella es uno de los secundarios, que te atrapa, y te da risa, cuando habla, porque, lo habla de manera, graciosa, elegante, y precisa, y, ya entonces, voy a hablar sobre, el deseo, de los personajes, ya presenté, a los tres primeros, quien es Renato, es el empleado sumiso, vamos a decirlo así, luego, este, el, el otro personaje, varón, quien es, Ricardo Borda, es el jefe, y el ganador, vamos a llamarlo así, y, y tercero, tenemos a la persona, femenina, amante del, del personaje ganador, quien es Ricardo, y es este, como, como escribirle, la chica con una sola palabra, es, decidida, no puedo decirle, decidida, decidida, solo que es este, la atormentada, vamos a llamarle ya, pero, para mi no sería, tan propio ese, ese calificativo, porque, es mucho más, ese personaje, pero, ahorita como, lo estoy improvisando un poco, sería la atormentada, ¿sí? Entonces, tenemos a tres personajes, principales en esta obra, tenemos a Renato, el sumiso, el empleado sumiso, al jefe, que es el ganador, se llama Ricardo, y Celia, la amante, atormentada, por todo lo que le pasa, y todo lo que le toca vivir, este, en esta pobre novela, entonces, los tres, dije que tenían su deseo, y es muy importante, a la hora de, desarrollar una historia, el deseo del sumiso, Renato, Renato el sumiso, es, estar, estar, frente a la mujer, que ama, ¿sí? Es estar, acostado, al lado, nada más, ni siquiera en una relación amorosa, porque para él, es alguien inalcanzable, pero, su único deseo, es estar al lado, de la mujer, que ama, pero, este, aparte de ese deseo, también tiene un on, incontralable, inexplicable, por su jefe, quien es el doctor, el Ricardo Borda, el exitoso, el ganador, lo odia, lo odia con todas sus almas, lo odia cada célula, que lo integra, lo odia, lo odia totalmente, hasta incluso, en sus tiempos libres, hace cosas tan simpáticas, como planear, como matarlo, y así, busca obras, busca libros, busca, se compra un libro, de detectives, de casos policiales, y va leyendo, qué cosas hacer, para poder asesinar, a su jefe, qué interés, y así empieza, la obra, así que, ese es el, el punto de marketing, que tiene la obra, para decir, que este parte está loco, y todavía no te he contado, lo demás, entonces, pasando al Ricardo Borda, es, como es el exitoso, es el ganador, bueno, él quiere, meterse en la política, en la política, para tener más poder, en la ambición, el poder, él no ve otra cosa, que tener poder, según él, el poder, se puede conseguir, a través de tres medios, siendo futbolista, siendo famoso, a través de la farándula, o siendo político, pero, de los tres, el de política, tiene, aparte de ser más conocido, va a tener más poder, así que, él se va a meter, en la política, pero, este, esto, todo se va desarrollando, en los años 80, cuando Alan García, es por primera vez, presidente, y el auge, de los terroristas, está full, así que, la tiene complicada, mi compadre, luego, tenemos a Celia, pero, ¿qué deseo tiene Celia? Ella, como dije, es la amante, la amante prohibida, la amante, la pareja clandestina, de Ricardo Borda, así que, su deseo, va a ser, formar una familia, con ella, como, como toda mujer, y de eso, este, estoy seguro, de que, este, a pesar de tener un, este, solamente, a pesar de vivir, una aventura, como, ella, lo ve tan ganador, tan empeñado, en triunfar, y tan decidido, al jefe, a su jefe, ella, se va a empeñar, se va a volver, decidida, para poder, volver lo suyo, a ese hombre, a ese pedazo, de, de campeón, que es su jefe, así que, va a ser todo lo humanamente, posible, para poder, para poder, para poderse, volver una pareja, sólida, estable, y, este, no, no a escondidas, y va a querer, que se divorce de su mujer, para que, ambos formen una familia, formen unos hijitos, y, este, puedan vivir felices, para siempre, lo cual, lo llega a ser, pero, no con el Ricardo Bordo, bien. Entonces, la obra empieza, con el sumiso Renato, con, describiendo su vida, cotidiana, y esta obra, como yo lo dije, es, este, una biblia, de la vida cotidiana, así que, que no le sorprenda, cuando empieza a hablar, sobre, los pasos que da, en la vereda, subiendo la escalera, viendo los pececitos, que tenía Renato, en ese entonces, ¿no? cuando se baña, y cosas así, cuando come, cocina, pero, de todas maneras, te atrapan la historia, entonces, habla sobre, la vida cotidiana de Renato, como es cuando está en su casa, que cosas hace en su casa, o cuando está en el estudio, y en esa transición, en ese viaje, también habla, habla sobre, el odio, este, el odio, entrañable, de las entrañas, entrañable, o entrañable, o el odio, este, incontrolable, que tiene hacia su jefe, y sobre, la mujer que admira, que él solamente soportaba, la presencia, de ese, de ese señor, que a él, no le caía para nadie, solo por estar, al lado, de la mujer, que ama, y yo dije, ah, entonces, la esposa del doctor, no, es Celia, la chica, qué casualidad, que es la amante, de Ricardo, entonces, nos hablaba, en un principio, sobre, sobre su vida, de Ricardo, luego, este, ajá, ya entonces, una noche, él se iba al cine, pero por salir apresurado, olvida sus gafas, sus lentes, así como lo mío, y lo deja en su escritorio, entonces, como vio que tenía tiempo, antes de, de ver, una película buena, regresa a su estudio, en la noche, le explica al vigilante, la situación, entra, está recogiendo sus gafas, y, escucha un llanto, ¿no? Yo pensé que estaban, esto, porque se escuchaba ruido, pero no, este, entra a una oficina, y se da cuenta, de que estaba, la chica que, que le gustaba, la chica es su sueño, Celia, Celia, la otra protagonista, estaba ahí llorando, ¿por qué? Dice, no sé, se pregunta, ¿por qué estás llorando? Para ese entonces, no habían dicho nada, sobre la relación de ella, y su, y el jefe, no, que, este, por nada, tú, tú, ¿qué haces acá? le pregunta, ¿no? Le cambia, le voltea, así como Anastasia, en su cuenta sombra de Grey, y le voltea en la conversación, ah no, que olvidé mi, mi lente, y él así, tomando valor, allenándose, de, este, de todo, todo lo valiente, tomando el coraje, de todo el mundo, que puede tomar, le dice, eh, justo iba a ir al cine, ¿no? ¿no se te apetece, salir conmigo acá, a caminar? Y entonces, le acepta, entonces, este, ambos personajes, Renato como Celia, van caminando, van a caer en las pizzas, mi estimado, comen algo, y entonces ven a otros personajes, a otros personajes de la obra, eran otros trabajadores, del mismo, del mismo estudio, entonces, se dan cuenta, empiezan a hablar, jajaja, jajiji, ahí hablan, ¿con quién se encuentran? con, ahí no me acuerdo el personaje, no me acuerdo el nombre, pero es un personaje terciario, que no lo desarrollan mucho, pero es el más desarrollado, de los no desarrollados, porque es una parla china, es una chica que, que siempre está enterada, de todo el mundo, ¿no? Es un estereotipo, pero, eh, también es un, es un buen personaje, que, que da mucho, mucha simpatía, a la obra, entonces, se encuentran los cuatro, ahí, porque eran como cuatro, al final, y se van a una discoteca, o bailar, toda la noche, sin parar, entonces, este, Ricardo se queda feliz, ¿no? por, por el hecho, por el acontecimiento, que había, vivido con una chica, que le gustaba, que, se, a lo cual, la podía hablar, muy pocas veces, entonces, él le empieza a demostrar, un poquito más, su interés, ¿no? le dice, oye, mira, ¿qué tal, qué te parece, si vamos a comer, no puedo, déjense la chica, oye, ¿qué te parece, si salimos, ya que vamos a salir, de la misma hora, pasamos por ahí, no puedo, y al final, este, yo pensé que le iba a hacer caso, que se iba a desarrollar, la historia de Amor, en, a partir de esa, ¿no? de ese fragmento, de la historia, en adelante, pero no, de ahí te meten, al, al jefe, al Ricardo, al ganador, y de ahí, empiezan a explicar, cómo, cómo fue, la relación entre ambos, ¿no? cuál era la, el contacto, que, que mantienen, esos dos personajes, este, traviesos, y cómo es su, este, su dinámica, entonces, Celia, toda, toda deprimida, ya no tenía excusas, y salió con su amiga, bueno, en este caso, este, no para matar la tusa, bueno, sí un poco, pero salió, para explicarle, de, contarle sus cosas, ¿no? de que está enamorada de su jefe, y bla, 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 pero, ahí es donde entra la amiga, Carolina, en donde también es un personaje, este, no, sí, sí da risa, iba a decir que no da risa, no, pero sí, sí da risa por su comentario, por su forma de ser, es la, es una buena amiga, no tengo mucho de qué hablar, de la amiga, pero, es un buen personaje, de esta manera, es un buen personaje, te sientes de verdad que, como el personaje, el personaje principal es tan profundo, crees a veces que tú tienes ese problema, y cuando vas a pedirle consejo a la amiga ficticia que tienes en esta obra, crees que de verdad le estás pidiendo consejo a tu amigo o a tu amiga, y, o sea, tiene esas, esas contradicciones a tu forma de pensar, y tiene también esas, este, atribuciones a tu forma de pensar, es de verdad como una amiga, por Dios, entonces, espérate, espérate, no se pone pausa, sí, ya se puso pausa, entonces, continuando con la historia, la,